¿Qué opinan sobre los ciclistas? Aunque ahora nos ves en moto, cuando entrenamos en bicicleta también llevamos casco, luz y elementos reflectantes, porque es fundamental que se nos vea. Y más por la mañana, muy temprano, cuando entrenamos. Y es cuando muchos están volviendo a su casa en coche. Cuando te pones en el lugar del otro, comprendes lo importante que es respetarse.